¡Hola, popes! ¿Cómo están? Yo soy Nathalie Pop, como la música pop. Y bueno, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Y como vean, estoy un invitado muy especial. ¿Qué onda? ¡Adiós! ¿Dónde? ¡Aquí ya! Y bueno, les tenemos un súper video, así que... Bueno, para ya comenzar, ¿no? Pues ya. Pues ya. ¡Aquí ya! Así que, ¡come tú! ¡Gordito, mamito! ¿Quieres que te dé un poquito de chocolatito? ¡Chocolatito, mamito! ¡Come! ¡Muy, qué bonito! ¡Gordito! ¡No! ¡No puede ser que se me haya muerto solo por un chocolate! Y siempre me dijeron que el chocolate era malo y... No, que lo voy a vivir en este momento. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Que no lo vean! ¡No, no! ¡Por favor, que no! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Dios mío! ¡Es que estoy... ¡Soy una asesina! ¡Soy una asesina de animales! ¡Todo mundo me va a odiar! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Bueno... ...que el cabo no era mi perro. ¡Mamá! ¡El perro de la vecina se murió! ¡Aquí te lo dejo para que se lo des! Vamos a poner una música de mi tía. ¡Sale los coletes de mi tía! ¡No a su concierto! ¡Sí! ¡Mamá, pásame la tarjeta que los voy a encontrar en este momento! Y ¿sabes qué? Voy a ser los voy a secuestrar a todos. Y me los voy a traer a la casa para que arregles el cuarto de mi tía. Porque se van a venir todos los de mi tía. Me va a dar algo más. Espérenme. ¡Ay, qué pasó! ¡Ay, no me faltas de ti! ¡Sí! ¿Qué? ¿Fue ayer? ¡No! 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 ¡No puedo creer! ¿Por qué? ¿Por qué los promotores oponen publicidad en todas partes de la ciudad? ¿Por qué yo no lo vi? Estoy harta de que nunca me enteró de nada. ¡Amá! Porque usted no me dijo. De seguro que también no se haga. ¡Nadie me dice nada! ¿Dónde está el papel? Porque siempre me pasa esto en las casas ajenas. ¿Qué voy a hacer ahorita? ¿Qué hago? Y voy a oler a... ¡No! Amiga, ¿estás bien? Sí, sí, todo bien. Ahorita salto. Sí. No, 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 no. Me voy a matar. No. Ave María purísima, sin pecar, a conseguir. Dios salve María, gracias a Dios. Dios salve María, gracias a Dios. No, no, no. Ay, no he enamorado. Te voy a olvidar. Y bueno papás, eso ha sido todo para el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho, mucho este video. y muchísimas gracias, Mario. No, de nada, por un gusto estar aquí contigo y ser lo peor de ti. No, de serio, me la pasé increíble, en serio. Después le da pena, le dije que se le tiene que quitar la vergüenza, pues. Sí, sí, un poquito penosa. Pero se te va a quitar con el tiempo, van a ver, porque actual está curada, está... Bueno, ¿sabes qué es curada? Bueno, sí, curada es muy de Tijuana. Está muy padre, muy chido. Actual, entonces nada más es echarle ganas y seguir adelante y vas a ver qué te va a salir. Ah, muchas gracias. Motivación. Motivación. Conferencia de tu semana. Y bueno, también hicimos un video en su canal que también está muy padre. La van a ver actuar padrísimo. Me enfermé, me enfermé. Es una... No nos podemos decir mucho porque la idea es que vayan a verlo, pero la idea es que esta pequeñita se enfermó y la mamá exageró tanto que lo tienen que ir a ver en este momento. Sí, ya la conocí. Es brava. Es brava, brava, brava. Pero bueno, espero que les haya gustado mucho este video, yo me divertí. Yo también me divertí mucho. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Bye, les mando muchas visitas de colores. Aquí les dejo sus redes sociales y las mías. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!